Tenemos la nueva beta de Minecraft 1.21.40.22 Donde agregaron sacos de colores ¿Qué? Y en este episodio se va a hacer lo que trajo esta nueva versión ¡Comencemos! Chicos y chicas, ahora podemos teñir el saco de todos los tintes del juego Ahora nosotros podemos teñir el de color hacia los sacos de rojo De todos los colores Esto es increíble, ya que esto lo pedí a la comunidad Y Mojang lo agregó en esta beta ¡Increíble! En Android se solucionó un error que los controles se apoyan a ver invisibles Cuando el jugador muera por el mazo Va a salir el mensaje de muerte correctamente Se solucionó un error que impide que el jugador se pudiera spawnear correctamente La explosión de la TNT ya no va a establecer el impulso de otras TNTs que caen primero Esto va a solucionar problemas que ocurrían con los cañones de TNT El Breeze ya no se puede alejar del jugador cuando está encima de un bloque de miel Los piglins homies generados en el portal del Nether Ahora podrán volver a entrar al Nether cada 15 segundos El efecto de super salto ahora aumenta el salto que da el Breeze ¡Salta Breeze! Se solucionó un error en Minecraft que se podía detener de la nada Y solo se podía empujar en una dirección Esto fue solucionado Ahora hubo un cambio en donde se spawnean los murciélagos en el mundo Ahora los murciélagos se pueden spawnear en cualquier altura del juego Siempre cuando la zona esté oscura Los murciélagos ahora pueden spawnear en los bloques de piedra Granito, Diorita, Andesita, Toba y la Display Y ahora nosotros podemos encontrar murciélagos en la superficie Se agregó un nuevo evento de los Reams Ahora se puede stackear el Lodestone Compass Como en Java Ahora la función de destruir cualquier bloque de un solo toque Va a ser los controles con el joystick en el modo creativo Ahora los system y los bloques ya no se van a quedar atascados en la mesa de crafteo Y ese bug me pasaba a mí y me alegro que lo hayan solucionado Muy bien Se corrigió un error en la nueva pantalla experimental de la cama Que no decía M6 correcto en ciertos escenarios Y también esta nueva pantalla se podía superponer Cuando nosotros no teníamos las animaciones de la pantalla activada También se solucionó otro error con el bundle Cuando nosotros teníamos la opción de barra de acceso rápido También se solucionó este error cuando nosotros movíamos un isten Y no se movía cuando Cuando habíamos el interface más grande, más pequeño El botón de saltarse podía desaparecer Cuando nosotros cambiábamos de posición O girar a la izquierda O cualquier parte de la pantalla Este podía desaparecer Una de las funciones del comando barra camera Ahora ya no está en el interruptor experimental Se ha actualizado el bloque Jigsaw Ya sabes Este bloque de Java Y creo que no funciona correctamente Pero ahora se ha actualizado Ya que se ha corregido varios bugs de este bloque También se ha actualizado su interfaz Y se agregaron más prioridad a los campos y ubicación de este bloque Saludos del video Les mando un saludo a A Itaichi 7007 Pro Saliez Gus XD Guzmán Eric Gerson 7080 Ebruno 133 José RGO Rezequil 56 Salchichems Alfonso 758 Francisco Ignoyosa MC Cherpo Carlos Javier Medina Dorriguez Muchas gracias por estar viendo mis videos Espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse Dalele completamente gratis Para estar informado del mejor canal de reviews de Minecraft Yo soy Zabacraft Y los veo en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!